Hola a todos, soy Alex Odo Gertí y este vídeo es para mandar un saludo y dar las gracias a todos las peñas que trabajan en la industria agroalimentaria, pescadores, ganaderos, agricultores, que gracias a ellos no nos falta nada que llevarnos a nuestra boca y tenemos siempre los supermercados llenos de cosas y no estamos desabastecidos, que es lo importante. Así que muchísimas gracias por vuestra labor, es tan importante como la de todos los demás y esperamos que podamos salir pronto de esta. Muchas gracias.